Fora Argentina inició la comercialización del nuevo K, que llega en su cuarta generación con renovado diseño, nuevas mecánicas, más equipamiento y hasta con una nueva variante, ya que a los tradicionales hatchback y sedán se suma el K Freestyle, primer CV de la marca o vehículo utilitario compacto en el mercado regional. El nuevo K recibió una actualización en su diseño que permitió mejorar el coeficiente aerodinámico. Además, gracias a una evolución en el parabrisas y a los refuerzos estructurales en la carrocería, se logró mayor confort acústico y vibracional. En particular el K Freestyle, que utiliza una plataforma global y se venderá en 125 países de América, Asia y Europa, donde se lo conoce como Active, se diferencia por el protector de paragolpes, los faros con máscara negra, las llantas y cubiertas específicas, los espejos exteriores en negro, fenders, barras de techo y difusor trasero. Además cuenta con un mayor despeje de 19 centímetros, distancia entre ejes extendida para mejorar la estabilidad, calibración especial de las suspensiones y un sistema de prevención de vuelo. El nuevo K, que se ofrece en los niveles de equipamiento S, SE y SEL, está propulsado por el mismo motor Dragon que hizo su presentación con la nueva Cospor, de 3 cilindros, 1.5 litros, con 123 caballos de potencia y 151 Nm de torque. Además debutan dos transmisiones, una manual de 5 y otra automática de convertidor de par integrado, con 6 marchas. Esta última disponible en las versiones SE y SEL. Con el nuevo propulsor, el K acelera de 0 a 100 km por hora en poco más de 10 segundos y logra un consumo inferior a los 6 litros cada 100 kilómetros. El equipamiento de seguridad es para destacar, porque se incluyen de serie al control electrónico de estabilidad, de tracción y la asistencia para el arranque en pendientes. De esta forma, Ford equipa a estos tres elementos desde la versión base en cada uno de los modelos que comercializa, es decir, desde el K hasta la range. Lógicamente están presentes los servas frontales, sumándose desde la versión SEL, los laterales y los de cortina. En cuanto a los elementos de confort, desde la versión de entrada aparecen la dirección con asistencia eléctrica variable, la computadora de a bordo y las llantas de 14 pulgadas. En el nuevo KSE, se destacan el sistema multimedia con pantalla flotante de 6.5 pulgadas, el SIG 3, que ofrece compatibilidad con Android Auto, Apple CarPlay y la integración con Waste. Dos puertos USB iluminados ubicados en la consola central, sensores de estacionamiento traseros, el sistema MyKey, el control de crucero y llantas de acero de 15 pulgadas. En la versión SEL, se suman el tapizado mixto en cuero y tela, la cámara para el retroceso y llantas de aleación de 15 pulgadas. El Ford K nació en 1996 y desde entonces lleva vendidas más de 210.000 unidades a lo largo de sus generaciones, que fueron llegando en 2008, 2014 y en este 2018. La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Los precios de la familia K en septiembre de 2018 van desde los 398.100 pesos hasta los 538.900 pesos, mientras que el del K Freestyle es de 506.300 pesos.